Sí, por supuesto, bueno, si están acá es porque han hecho un buen trabajo, ¿verdad? Yo creo que esto es una competencia sana, cada una viene a ganar sus propuestos, entonces, bueno, en la cancha creo que es donde se demuestra y esperemos que todo salga de una buena manera. Personalmente, ¿cómo venís a la selección, teniendo en cuenta de que es el microciclo que tiene el chance de ganarse un espacio para el próximo año? Sí, bueno, yo creo que siempre es una ilusión muy grande, es un honor muy grande estar acá otra vez convocada, todas las convocatorias son diferentes y siempre vienen jugadoras diferentes, con buen ritmo, buenas, ¿verdad? Entonces, yo creo que con la mentalidad positiva, siempre de querer ganar, siempre de querer hacer las cosas de una buena manera en cada entrenamiento y, bueno, esperemos que los entrenamientos y que todo sea provechoso, pero para el Prolímpico, ¿verdad? ¿Qué les ha dicho la profesora que quiere de estos microciclos? Sí, bueno, yo creo que lo principal es hacer un buen papel, ¿verdad?, de entrenar de una buena manera, alimentarse, ser disciplinado y poner en práctica todo lo que entrenamos durante los días para representar al país de una buena manera contra los equipos que nos tocan, por ejemplo Canadá, por ejemplo Estados Unidos, que es uno de los mejores del mundo, ¿verdad?, de lo mejor que puede haber. Entonces, bueno, yo creo que haciendo un buen trabajo en cancha, poniéndole bastante, y esperamos que todo se dé de una buena manera. Sí, bueno, obviamente venimos terminando el torneo nacional, que fue, obviamente, algo histórico. Hoy comenzamos ya con los entrenamientos, con toda la gente de la selección mayor y sí, o sea, hay mucho trabajo que hacer. Está además decir que a nivel de CONCACAF es bastante exigente, entonces, o sea, tenemos que entrenar bastante fuerte para prepararnos para la exigencia de ese torneo. Raquel, para vos y para la mayoría de las jugadoras que están en esta selección, no es nuevo un preolímpico, pues ya lo han tenido. ¿Cómo se debe preparar, cómo se debe hacer, verdad, para llegar a las mejores condiciones y para lograr, pues, hacer un muy buen trabajo allá? Yo pienso que lo que marca la diferencia entre, o sea, el nivel élite y el resto, son los detalles, y, o sea, son los detalles, es cada cosa que hacemos durante el día, incluso, los hábitos en los entrenamientos y fuera de los entrenamientos. Yo pienso que, o sea, eso es lo difícil que es la competencia de este nivel, es que todo cuenta y hay que, o sea, la disciplina en esto no es negociable. Entonces, todas estamos conscientes de eso y queremos, o sea, estamos 100% comprometidas a hacer lo que está en nuestro control para clasificar a las Olimpiadas. Raquel, ya ahora lo mencionaste de ese cierre de campeonato que hubo, que fue, pues, exitoso, pero eso también le abrió la oportunidad a muchas jugadoras que quizás no estaban contempladas para estar en la selección levantar la mano y que hoy están aquí en selección nacional. ¿Eso aumenta la competencia para ustedes? ¿Cómo sienten eso de que, pues, hay jugadoras que vienen ahí pisándole los pies? No, eso es lo ideal, o sea, incluso, o sea, voy a mencionar los partidos de la final de la Liga contra Zapriza. La intensidad que yo vi en esos partidos fue diferente a la intensidad que yo he visto en otros momentos de partidos del torneo regular. Y, obviamente, esa intensidad es la que sale ganando el país, sale ganando la selección. Por supuesto que se exponen muchas otras jugadoras y eso es lo ideal, o sea, lo ideal es que haya bastante competencia en la selección. Sé que eso solamente va a estar aumentando para el futuro de la CEL, entonces, no, yo súper contenta porque también me exige a mí, a todas las compañeras, y eso es lo que queremos. ¡Gracias! ¡Gracias!